Mi hijo se llama Rubén, él tiene tres años y a su corta edad vivió la peor de las experiencias que puede tener un ser humano, que es estar cerca de la muerte. En esta escuela, en este edificio, él estuvo cuatro horas sepultado y es la fecha en la que él no se recupera totalmente. Queremos hacer un llamado a la sociedad para que nos apoyen. Somos padres de familia, igual que ustedes. Somos hijos, somos hermanos. No se olviden de nosotros. Esta es una causa de justicia, es una búsqueda de justicia. No buscamos otra cosa. Necesitamos su solidaridad y acompáñenos en nuestra lucha. Gracias. Este es un mensaje para Mónica García Villegas y también para Pladia Sheinbaum. Ellas hicieron una cadena de impunidad. Con este colegio que se cayó, mataron a 26 personas con negligencia, con irregularidades y corrupción. Mi hija estaba allá adentro y murió por culpa de ustedes. Yo soy maestra, fui maestra del colegio Enrique Rebsamen. En este colegio fui muy feliz porque dábamos todo lo mejor como maestras. Señora Claudia Sheinbaum, usted como madre de familia, futura abuela quizás, en esta vida todo se paga. En esta vida todo puede proceder. Más sin embargo, ¿dónde está usted? ¿Dónde está la justicia? Justicia de este dolor de los padres. Yo soy madre también de dos hijas que podría haber dejado huérfanas y sin embargo, estoy aquí en pie para demostrar que como padres tenemos la casta ante un dolor de un hijo que es irreparable. Por estos padres que aún sufren y que yo también sufro, porque viví el dolor adentro de cada uno de ellos. Por los que no están y por los que están, se fragmentó esta sociedad Rebsamen, que era muy bonita y lo lamento. ¿Cuándo dio la cara? ¿Cuándo la va a dar? ¿Cuándo piensa darle esa imagen a sus hijos de valentía y de respeto a esta sociedad? Exhorto a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que se dedican hoy por la lucha, para que saquemos este México y ya no nos quedemos callados. Que hagamos algo por todos estos silencios y por todo este dolor, que no nada más es este colegio. Igual son muchos y muchos padres que sufren. Este es un mensaje para Claudia Sheinbaum. El 26 de septiembre tuvimos una reunión privada con ella, el cual ella prometió darnos todas las facilidades para que se diera la justicia a nuestros hijos. Mi hija perdió la vida de apenas 7 años y otros niños más, casi todos también de 7 años. Primero, ella dice que da la cara, no es cierto, aquí no ha venido. Segundo, ella ofreció darnos la mano, la cual la retiró al esconder la documentación del colegio. Y una persona así no puede gobernar. Si esta persona gobernó mal la delegación Tlalpan, no es justo que se le vaya a premiar gobernando la Ciudad de México. Como madre, repruebo todas sus actitudes. Y lo dije en una ocasión, si una persona no es capaz de proteger a un niño, tampoco va a ser capaz de proteger a la sociedad ni a los animales. Gracias. Yo quiero mandar este mensaje a Mónica García Villegas, también a Claudia Semahún, y decirles que hoy nuestros hijos no tienen voz, pero tienen padres que luchan por ellos. Y vamos a dar todo, vamos a exigir justicia, porque ese siempre ha sido nuestro objetivo. Ustedes son personas viles y sin ética. Quieren ocultar información, no nos han dado la cara. Ni para eso sirven como funcionarios, como personas. No tienen calidad humana ni moral. Yo les pido, por ejemplo, a Mónica García, eres prófuga, pero te vamos a encontrar. Y yo le pido a la sociedad civil que nos apoye para dar con el paradero de esta persona. Porque no es justo que ahorita ya vamos a cumplir ocho meses y no se le ha detenido. Tanto a ella como a ningún funcionario. Las autoridades nos dieron, por ejemplo, Garrido dio supuestamente esa tercera seguridad de que se iban a prender estas personas. De que tan siquiera los iban a llamar para dar su testimonio. Y hasta el día de hoy no hemos visto respuesta de estas autoridades. Yo exijo a Garrido, exijo a Claudia, que transparente, que no siga entregando esa documentación. Que bien sabe, no la está entregando completa. ¿Por qué? Porque sigue con sus omisiones. Sigue con esa cadena de impunidad que junto con Mónica hicieron. Pero ya basta. Nuestros hijos van a tener voz y para eso tienen a estos padres que luchan por ellos. Yo soy Oscar, papá de Raúl Alexis. Ahora soy su voz. Ahora su corazón. Es el mío con el camino. Y te digo a ti, Claudia Sheinbaum. Hoy, a casi ocho meses, no estás aquí. Nunca has estado. Si en verdad estás para apoyarnos, da la cara. Nosotros te exigimos justicia. Yo no sé por qué proteges a Mónica. Tú o quien sea. Aquí estamos y vamos a pedir justicia. Y no nos vamos a quedar callados. Así la CEP reserve los documentos. Así la PGR, la PGJ no hagan su trabajo. Aquí estamos nosotros para recordárselos. No nos vamos a quedar callados si queremos justicia. Quiero justicia para mi hijo. Porque no se vale que lo traje yo aquí al colegio. Y yo no sabía que lo me estaba metiendo a la boca del lobo. Por todas esas malas personas como Claudia, como Mónica García Villegas. Es hora de pagar. Y no nos vamos a quedar callados. Mónica García Villegas. Gracias por ver el video